Amor, es el sol que me acompaña Y me quema, y me quema, y me queda Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Eres tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, este beso Amor, es el sol aquí en la playa Y me quema, y me quema, y me quema, y me queda Eres tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me tremendo Cuando calienta el sol